Morena Real reveló el peligroso método ganar dinero desde su casa. En medio de sus ardientes sesiones de fotos que no dejan de impactar en las redes sociales. Morena Real se convirtió en una verdadera influencer muy querida por la comunidad virtual. Es así que todo lo que hace o deja de hacer la hija de Jorge Real desde su cuenta de Instagram es un ejemplo a seguir para su fandom, aunque a veces juegue al límite. Instalada en Córdoba junto a su hijo Francesco, aunque tiene previsto regresar en breve a Buenos Aires. Morena ha sabido coquetear con la posibilidad de sumarse a OnlyFans para monetizar sus sensuales fotos. Pero mientras se decide, ahora encontró una manera de generar dinero, si bien parece algo arriesgada, las maquinitas online. No sé qué están esperando ustedes escribió en las últimas horas More desde sus Instagram Stories con la pantalla de su notebook lista para jugar al casino virtual. Alentando a su casi millón y medio de seguidores virtuales a imitarla, sin tener presente que, aunque sin quererlo, en cierta forma está incitando a quienes padecen de ludopatía. Mora Real mira hacia adelante y se enfoca en todo lo bueno que proyecta para este año. Sobre todo después de un 2022 que resultó un sube y baja de emociones de todo tipo. Es así que en las últimas semanas del año pasado la hija de Jorge Real decidió hacerse algunos retoques estéticos. Para así lograr la figura deseada luego del embarazo perdido meses atrás. Y como para sellar su nueva silueta. More optó por tatuarse un fueguito en su nalga izquierda. Y como no podía ser de otra manera, la influencer compartió su nuevo dibujo de tinta desde su cuenta de Instagram o una. Si no dos veces en los últimos días. No compres con la gilada que te hablan de mí. Escribió la rubia ultra picante junto a la primera publicación que lleva más de 20 mil likes y cientos de elogios. En tanto, luego volvió a postear la misma imagen aunque con otro mensaje dirigido vaya aún a saber a quién. Pero contundente, y recuerda que la traición, con traición se paga sentencio. Al que le quepa el sallo. 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 Gracias por ver el video.